La verdad que muchísimas felicidades y de hecho en el Facebook les mandan saludar Alba, Aguirre, Jessy, Emanuel, el cojo y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu brother? El culano de clase Saludos a todos por culano de clase Por ese nombre, Brian, Brian que a mi también les manda saludos a todos ustedes A tiempo para él, como para él Claro que sí, pues bueno, algo que ustedes chicos quieran comentarles a todos los amigos que van a ver, ya que nos están viendo, que nos ven desde México a Australia, Hawaii, donde quiera que nos acompañen, ¿qué les quieren decir ustedes? Mira, estamos promocionando el Facebook, queremos que lo chequen, los videos en Youtube, el video de 6 impactos tiene arriba de un millón y medio de visitas, Está teniendo mucho éxito este video, tiene arriba de un millón y medio de visitas, el No Tengo Sueño tiene arriba de 100 mil, que chequen los videos y que se unan a Facebook y a Twitter Ya escucharon allá en casita, César, ¿qué quieres comentar? Pues aquí están los chavarones, tremendo, tremendo la rola, aunque el video que pusieron que vamos a aclarar, este, fue el de 6 impactos, en lo que estaban cantando pusieron los videos, pero vamos a hacer una corrección en eso, este, ¿cómo nos han recibido California? Fíjense que, muy calorosamente, estamos bien, estamos cumpliendo un sueño aquí, era nuestro sueño de venir a Estados Unidos, y bendito sea Dios que aquí andamos ya, echándole todas las ganas del mundo y, pues, perseverando, porque, que persevera el alcance y hay muchas ganas Pues bienvenido nuevamente a California, les esperamos que sea uno de muchos éxitos y unas muchas visitas, quédense con los otros señores, porque nos van a estar con otra rola en la segunda hora, la que vienen promocionando fuerte, con más de un millón y medio de hits en YouTube, quiere decir que a la gente le está gustando Simplemente yo me lo quedaría yo tres veces, así que lo vi y dije, ay, que otra vez, otra vez, otra vez Y bailen, 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 porque está muy rítmica la canción, muy contentos de tenerlos aquí, muchachos, la gente nos van a alegrinar con esa canción, muy buena, y un video también especial, en lo que estamos en comerciales, pueden correr a verlo si quieren, nomás no le cambien, al canal, ¿ok? Claro que sí, bueno, pues, cuando quieran, ya se ven en su casa, su hogar al día, ahora ya en su casa, cuando gusten, presentar su nuevo material, aquí van a estar, aquí está el CD, el CD tiene seis impactos, ¿eh? Tienen que comprarlo, así que la verdad que nos tenemos que ir a los cortes comerciales, chicos, vamos a regresar, porque estos chicos no se van, se van a quedar a la segunda hora y nos van a dejar con más condiciones, ¿eh? Que se lo voy a hacer, un juego, ¿eh? Ah, es que le voy a dejar a que jugamos un juego, ok, se lo voy a quedar, vamos a jugar y no se vayan Ok, ok?